Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Ne-A-B-B-B-A-B No he aprendido a hablar todavía, así que... ¡Genial! No sé hablar todavía. Volvemos a la serie principal del canal porque es la única que hay hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora. Muy bien. No sé hablar en serie, ¡eh! Pues bien, porque bien. Bueno. El episodio pasado iba a empezar la casa y aquí está la casa. me falta poner video y muchas cositas pero ya la forma está tengo que poner un poquito más de cosas un poquito más de seguridad y ya van a ver cómo queda puse el mínimo porque sinceramente lo malo para mí es cortarme donde tengo las cosas así que no lo hago propósito en serio, me caigo porque no me caigo bueno, había dejado comida aquí que lo voy a hacer bien genial vamos a comer que tengo hambre, no sé por qué tengo hambre abrete yo diría que tenemos que ir a buscar arena ahí hay un lucky block voy a abrir el lucky block espero que salga algo bueno total te voy a acá al lado así que el problema el problema que si muero voy a aparecer en Japón aunque bueno, creo que puedo transportarme con esto, ¿no? white point casa, no creo no, no es como el box bueno, un hacha no nada mal pues pues bueno la podemos usar para talar digo yo porque necesito madera tengo más madera pero no me va a ser suficiente para no me va a ser suficiente para lo que quiero hacer obviamente necesito de la madera oscura esta 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 un poquito más rápido si, se va a romper más rápido pero el problema si el oro siempre se va a romper más rápido no pasará total no le va a usar mucho yo si pero usamos para eso y se me va a la mierda adiós no pasará no pasará no pasará por lo menos me tocó algo bueno y no algo que me mate porque a veces pasa me llame esta joyita porque las necesito y no tengo dije que me la quiero llevar porque después no tengo gracias oh dios mio dejad ando poco resfriado hoy así que no sé porque me levanto resfriado a ver madera cuánto bien aunque creo que queda muy fea así deberíamos a ver ya ya me la ven genial no sé cómo pero me la ven genial así que yo iría a buscar la arena primero ya veríamos y vamos a ver vamos a ver cómo se va solando la cosa ya se me va a ocurrir algo a no ser que también podamos hacer una cosa no creo que lleguemos porque está muy alto pero podemos hacerlo así no creo que no pasa no está bien no está mal bien ahora sí está mal en serio nada con todo vaya en serio y hacer otra planta acá abajo pero no sé si ya veremos cómo va a quedar cada vez ahora no queda no tiene sentido nada pero no ha terminado todavía pero ya ve cómo queda con la otra forma a ver tengo madera para de sobre directamente no sé por qué tengo tantas cositas la otra forma me pregunto cuando inicio siempre aparece algo de eso vamos a usar un poquito de madera de color en qué lobo no sé en qué porque no tengo idea en qué usar es una pala una pala de piedra dos por lo menos y bueno a ver dónde está la piedra piedra de acá instrumentado ando muy resfriado no sé porque 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 bueno vamos a hacer más palitos bueno era palitos no me cago todo bueno ya está vamos a hacer vaya así que aprovechemos esto a ver ponte ahí una dos tres creo que ponte que sacan muchos necesito mucho bien no muy resfriado porque porque hoy a ver tengo esto te puedo hacer vaya directamente cuántas me das bueno tengo más aquí así que me estoy quedando sin voz ya ahí bien ahí dije a ver ahí y ya está 32 vaya nada mal pero bueno ahora necesitaría una cama así que necesito ovejas he pasado por 20 mil ovejas antes y ahora que las quiero no las voy a encontrar como siempre no es normal eso bien no es normal a ver cerdito vaca pollo pero no ovejas muy normal au au y bueno no veo nada así que van a empezar a parecer monstruos algo que no quiero no tengo nada pero bueno voy a hacerme algo para proteger lo que sea bueno si me dejan pasar porque ya veo que hay un esqueleto ahí en el otro lado así que no tengo protección no tengo protección no me aparecen los autos disculpa no haga salto de fe zumbi yo subo y me quedo aquí y no vuelva a la rima adiós es la puta madre te cae pero que alguien me explique por qué me han salido tantos bichos de mi casa es que ya me lo imaginaba a ver donde está mi casa estoy bien creativo ahora pero porque veo que en esta no se puede no se puede tener esta portada así que bueno está un poquito está un poquito lejos diría yo pero bueno ay dios mío me cago en el bicho creeper de inmundo quiero ver como quedó mi casa porque debe haber un hueco enorme en el piso es rin en el suelo es algo muy triste pero rin que son para mi casa mi creación pues pues bueno ya está ya no pasa nada no pasa nada me me he asustado todo ya solamente al pedo en un kidlock voy a perder por lo menos que me dé algo y suerte no muerte por favor bueno esperate toque ahora que toque mi casa así que lo mismo toque si voy caminando voy a estar media hora y no tengo tanto tiempo para grabar así que no sé cómo es la cosa pero a ver ya estaría un poquito más cerca bueno no hay un enderman dios mío el creeper es que ya me lo imaginaba que iba a aparecer algo pero algo es algo ay dios mío estamos cerca bueno falta 9000 y no me siento 800 ya me llega ya me llega ya me llega estos árboles ya me dan que me llegan es obvio ¿por qué? porque choco los árboles choco la madera de estos árboles y es una célula menor yo nunca en serio fin del mundo ya lo que hago todo no te tire no te tire aquí quiero ver mi explosión que aquí directamente se ve a simple vista bueno no yo toro veo que mi casa es me lloto el cofre es lo primero que me soto bueno hoy en el morir bueno no me soto nada casi 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 así que primero que no daría yo que tocase una torcha ¿vende con una torcha? hazme una torcha ahora total no hay un buen supongo ¿verdad? algo de protección ahí ¿no? bueno que pues vamos a sacar esto vamos a tapar ahí que veo que me han soto este quedó cipo a ver ahí bien voy a recoger esto que se me ha caído porque me ha matado obviamente no te caes bueno la otra cosa está en la punta venga zombie cae zombie que miedo ¿no? 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 bueno se está apareciendo puede que se cojó la punta tengo buio mal ¡ah! me voy a asociar porque no lo he asociado mi amigo ¡h! ¡h! ¡ay! ¡ay! no me asociado tengo miedo que me aparezca otra cosa ¿no? 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 nada más la voy a agarrar a la de mi a tocar si la pierdo no puedo de esa manera voy a tapar esto porque no solamente me ha quedado un objeto el mox no queda casa de creepy o por lo otro que tiene con la de mi la de mi la de mi n 2 de escopil 2 1 2 2 4 2 3 4 5 ya me conozco, me conozco muy bien asi que no se como va la cosa pero me conozco muy bien a ver ahi, patuchita o lo que sea pero necesito... me caen 5 de carabon, no pasa nada mientras mas seguridad es mejor, asi que no se si, si, Josh, loى es sobre todo e si, Mintzah, imprim y resignas y otro? sabe que es notions presidential y Debate a favor Breta se, la otra opción cobarde el fuerza y 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 v vamos a la parte de abajo así que diría yo tengo más comida tenía más no sé dónde está pero desaparecía acá abajo y 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